A mi récord, plan el récord y sin de dios se echan. Oye, mucho gusto. DJ Cristian Jara. Me tocó mala el zorro, me encontré con una zorra. Me encontré con una perra. Me sentó que eras el cotorro, cuando eras el mazorra. Y llorís dando socorro, hija me decía no te corras. Me fui el perro sin gorro, ya se fue a la perra sin gorra. Agua. Ya me decía no, tequila no. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Parece que todo se le pido. Fue a mi lejos. Ya me decía no. Repite, repite, repite. Tequila no. Agua. Que ella no sabe cuánto se tomó. Se, se. Y que ella fue que la mató. Se, 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 se. Oye, solo tomate un jazz y bájate el plume. Y si te tomate un jazz y bájate el plume. Y si te tomate un jazz y bájate el plume. Y si te tomate un jazz y bájate el plume. Te, 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 te. Alento. Tomate un jazz. Ay, ya que te trabe. Tomate un jazz. Ay, ya que te trabe. Tomate un jazz. Como jala. Hasta que la otra vez se acabe. La primera es por nosotros y la segunda por usted. Segunda parte. No estamos creyendo en nadie. Agua. Porque como yo me muevo. Y lo. Hoy no se mueve nadie. Y mato gata. Mato gata. Mato gata. Mato gata. Que la horita se mueve. Dilo, 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 dilo. Pero que nunca se empate, se empate, se empate, se empate, se empate. Y por eso tomate un jazz y bájate el plume. Que tomate, que tomate, que tomate. Y ti te tomate un jazz y bájate el plume. Que bájate, que bájate, que bájate. Toma eso, tómate un yagel y bájate el plume. Ahora, y ahora. Y tú te tomando un yagel y bájate el plume. Y tú te vuelves mamito loca. Ya mejor no te hagas pintador. Que otra pista que tenga otro flow. Agua. Tú estás consciente de que aquí no hay merma. Por eso metes la demo. Por eso tómate un yagel. Ay, tómate un yagel. Tómate que tómate. Ay, tómate un yagel. Como alay. Hasta que la O.P. se acabe. Ay, tómate un yagel. Ay, tómate un yagel. Ay, tómate un yagel. Ay, tómate un yagel. Como alay. Hasta que la O.P. se acabe. Mamita, escúchame. Te extraño cantina. Desde que yo me fui, desde que me pide. Puedes estar tranquila. Nunca piense que yo a ti te olvidé. Estamos lejos pero nunca te te olvidé. Que siempre te amé. Que yo siempre te amé. Que yo contigo estoy muerto. Extraño tus besos. Aún te recuerdo. Y yo me siento loli, 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 loli. Si tú me estás. Ah. 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 Mamma, me siento solo. Si tú no estás. Ah. 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 Si es que me siento solo, siento que me falta algo Es que sin ti no puedo, no estoy alto A pesar de la distancia, yo te sigo extrañando Te lo juro que esto no lo aguanto En fe, yo llegué a la casa, vete a caminar, vete a sonreír Agarraste la mano y contigo compartí Aquí estoy bien, no te voy a mentir Pero me siento solo y contigo me quiero morir Yo quiero que contigo te encuentro Extraño tus besos Aún te recuerdo Y yo me siento lonely, 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 lonely Si tú me estás No me siento solo si tú me estás Yo lo que es porque quería olvidarte Por Lenny Pero también te enseño mi estado Pía, pía Y ese no paro de extrañarte En verdad no debo de pensarte Intento olvidarte pero no pido Todos los besos que te di Preguntarle a tu cama si eso pido a mí O cuando te poní en cuatro Es que si me hiciste Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia Amo el amor y juntos Si quiero te lo recuerdo Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia Amo el amor y punto Amo el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Que ese no paro de extrañarte En verdad no debo de pensarte Intento olvidarte pero no olvidarte Todos los besos que te di Preguntarle a tu cama si eso pido a mí O cuando te poní en cuatro Es que si me hiciste hace demasiado Durante el cuarto Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia Amo el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos de la diferencia Amo el amor y punto Hoy haremos usted el día de diccionario Y yo digo, tú sabes quién es Oleni, pumpy ya, pumpy yeah Bambi, rego Música de Registro Oleni, pegando todo Tengo los amados Ya tu mensaje lo tengo archivado Yo tengo pensado dos partidos en dos No te molestes en llamarme con privado Que la última vez mi pensada te contestó Bienvenida no fue mi crisis Ya lo nuestro fue un poco difícil Con tu padre mami te quiere decir El amor de nosotros murió así que coge lo hice El amor de nosotros Yo no tengo nada que ver contigo Mami no publiques más mi foto Y dale su lugar a tu marido A ese que te busque en una moto A ese que dice que me enemigo Mami no publiques más mi foto Y dale su lugar a tu marido Y ahora quédate con ese Con ese Después no me llames, no me rezas, ahora quédate con ese Con ese, que el tiempo yo te di pa' que lo vienes Ahora quédate con ese, con ese Después no me llames, no me rezas, ahora quédate con ese Con ese, que el tiempo yo te di pa' que lo vienes Hace mucho tiempo que no tengo na' que ver con na' Na' que ver con na' Na' que ver con na' Hace mucho tiempo que el pastilla ya no sé tonar Ya no sé tonar, ya no sé tonar Dale tu lugar, dale tu marido que se junta a tu amiga lo hacen en jamón y queso y niña por es que estoy contigo porque está frita conmigo tú tienes que ester, yo no quiero de nosotros, yo no tengo nada que ver contigo mami no publique más mi foto y dale su lugar a tu marido, ay sé que te busco en una moto, ay sé que dice que me enemigo, ay sé que estás diciendo, y no publique más mi foto y dale su lugar a tu marido. Parece que no le gustó, lo que le hiciste anoche, y la niña se fue por el dos y me vino a buscar en su coche que ella lo hace contigo, pero está muestra conmigo, que ella lo hizo contigo, pero está frita conmigo le diste, aguanoche, te fuiste en su coche, le diste, aguanoche, te fuiste en su coche, le diste, aguanoche, te fuiste en su coche, le diste, aguanoche, fuiste en su coche, ahí, pero que rico el party, aguanoche, fuiste en su coche, hicimos en su coche, sigamos conmigo, aguanoche, viejo, Ya no me engañan, yo fui popo y si me trajeron la saco. Sé que te gustó, sé que te guste. Fuimos en gallar y no vivimos los tres. Sé que te gustó, sé que te guste. Llámame que repetimos otra vez. Diste, aguanoche, te fuiste en su coche. Te diste, aguanoche, fuiste en su coche. Ahí, arriba el party. Si fue el amor en el asiento trasero del chari. Con Lauren y con Manny. Yo no te gusta la guaracha, muchacha. Dale, chistura, dale, chistura. Ahora, 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 ahora. Ahí, chotito, chotito, chotito. Tienes las manos conmigo y con la mía. Obvíjate tu novio. Que conmigo, mami, tú más rica te ves. Voy a hacerte de todo. Todas las matas que no te hizo el igual. Ponerte en todas las posiciones. Y voy a darte y a darte las extensiones. Tú y yo, en el delicioso estoy tía yo. Haciéndote lo que él no te hacía yo. Te mato con el one, two, three. Te pones perra ahí. RICO MELA RICO MELA RICO MELA RICO MELA Le doy con to' la actitud, yo le hago lo que no le haces tú En la cama me forma un revolú, cuando le apago la luz Tú y yo, en el delicioso to' el día Haciéndote lo que él no te hacía Te mato con el one, two, three, tú te pones perra Y qué rico me la da Que rico me la da Le doy mi demás Ah, 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 tícamela Ah, 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 ah Ella cuando dos días viene pa' mi cama Ella quiere hacerlo y que le dé con ganas Ella es más caliente que venezolana Ella tiene bomba, tiene sus bananas Es a diente, la shoti Poco estáo, poco toni Le gusta la valia y le gusta el money apples está Surface room Ey, 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 ya tú conoces a la omega El omega hay el misil, el omega y el misil, el omega, el misil, el omega. Pa' qué decir a todos sabes lo que se pedí. Tú sabes que me Вс waist shares. Mi puta ha cambiado, no, no era la misma, no, esa no es la actitud Eso si no sirvió, así no tengo más De la tipa aquella jugando un papel, jugando un papel Tú me lo hiciste sin cordura, dejaste el corazón en la basura Me mataste con presidio y sabrosura Me enganchaste y ahora haciéndote la dura La dura me lo hiciste sin cordura, dejaste el corazón en la basura Me mataste con presidio y sabrosura Me enganchaste y ahora haciéndote la dura La dura Oye, 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 oye Déjate los sentimientos tuyos en el estrés, güey Y después te pasaste el equivocado más Déjate el corazón tuyo y me da un paumán Tú dejaste los sentimientos en el adiós Lo que yo sentía por ti es la interespera Como tú quieres que te quiera Me enganchaste sin cordura Me dejaste el corazón en la basura Me mataste con presidio y sabrosura Me enganchaste y ahora haciéndote la dura La dura Y yo pensaba que lo hacía rico Y me mataste presidiariamente Que puti ya no es mi palito Que puti ya no es mi palito Y tú te quitas de mi puente Y yo pensaba que lo hacía rico Y me mataste presidiariamente Que puti ya no es mi palito Y tú te quitas de mi puente Ay, mami, rica, tu pepita Ay, mami, rica, tu pepita Como tú lo hacía, tata Como tú lo hacía tinta Y como tú te pones, como tú te pones Pones tu acopete y te pones como te pones Dale que yo quiero verte como ¿Cómo es? A la un, dos, tres Y me la dio, me la dio, me la dio Dame tu chocolate Y se la di, se la di, se la di Y me mató, me mató, me mató Y me morí, me morí, me morí Y me la dio, me la dio, me la dio Y se la di, se la di, se la di Y me mató, me mató, me mató Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera, fuera un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Y tú me tienes soñando contigo Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Este sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Este sueño se me haga realidad Ojalá, 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 ojalá Te la quitaré toda completita Te la quitaré toda completita Y tú eres una maldita Te la quitaré toda completita Te la quitaré toda completita Y tú eres una maldita Ojalá, 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 ojalá DJ Cristian Jera Déjame si te déjame explícate que Tu eres la que me gusta, la que me hace frappe Hay plan a ver mi lila que me mata usted Y ojalá que no me tose no le Así que dale mami no Me da daño porque yo solito me es tuyo Solito me es tuyo Y dale acéptalo Que si tu cuyo pues el mio que es mas que tuyo Yeah Vamos a decirte Vamos a explicarte que La que me gusta La que me hace frappe Buena es mi lila La que me mata usted Ojalá Lo nuestro se note Así que dale mami no Me daño pero Solito me es tuyo Solito me es tuyo Y dale acéptalo Si tu cuyo pues el mio pues el mas que tuyo Yeah Yo soy tu negro Tu mi nerita La que me gusta a mi la mas unita Soy tu piezo y tu eres mi pieza Soy tu reo y tu miedita Yo infinito Hasta la cajita La mía permíteme decirte una cosita Vamos a decirte Dejame explicarte que Pero es la que me gusta La que me hace frappe Buena es mi lila que me mata usted Ay no jala Lo nuestro se note Así que dale mami no Mi hija daño Pa que yo solito me es tuyo Solito me es tuyo Y dale acéptalo Acéptalo Que si tu cuyo pues el mio puede mas que tuyo Oye Oye la mía tu me partes Oye tu me haces tiritas Oye tu me haces tiritas Me gusta a mi Me gusta a mi nerita que Oye tu me haces tiritas Oye tu me haces tiritas Y dale acéptalo Ay no jala Ay no jala Si te dame explícate Seria la que me gusta La que me hace frappe Ay venga mi lila que me mata usted Y ojala Que lo nuestro se note Por eso Ojanud y lo matamos Y la figura que soy yo Amigo si no fuera maño Quédale maño Año Pero solito me es tuyo Solito me es tuyo Venga la acéptalo Que si tu cuyo pues el mio puede mas que tuyo Dime quien es ese Que te esta enamorando Inventando que estupideces Diciendo que no me beses Y dile a ese Que tu no puedes verme Porque eso se tu me dese Y conmigo es que tu te creces Dile que tu eres mía Yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay nivel Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y si inventa lo destruyo Que esta hondo Que esta hondo Y no vas a ver nada Dime quien es ese Que te esta enamorando Inventando que estupideces Diciendo que no me beses Dime que si me tiro la mezcla Dime que no me beses Dime que tu eres mía Y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y si inventa lo destruyo Que esta hondo Y él no va a saber nada Ay mami quien es ese Es ese Dime que presumí Y te diré que carece Dile que si me tiro la máscara de Jason Se le va a acabar su bien estrés Dile que tu eres mi mangui Y yo soy tu mangón Tu rapatero favorito Que no tiene club Contigo no hasta primera Contigo hasta ahora Tu eres la que me aparte Mi verdadero pavón Y yo soy tu coca Y tu mi chanel Yo soy tu doce Y tu mi gabbana Tengo a vos Kimmy con el chulo Pegao Miami Pegao La Habana Dime quien es ese Que te esta enamorando Inventando que estupideces Diciendo que no me beses Dile a ese Que tu no puedes verme Porque eso se tu mereces Y conmigo que tu te creces Dile que tu eres mía Y yo soy tuyo Y no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y se inventa lo destruyo Deja a un doy y no vas a ver nada Ey 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 Oye mira Tienes que cambiar las actitud Eso pasa a veces El chulo y el kimi Ey y te matamos Como sabemos hacerlo Este es lo original Porque no me busques rib Te noto y coge el cartel Te noto coge la marcha Que hasta me damos con la izquierda Y te damos con la derecha Dime quien es ese Que te esta enamorando Inventándote estupideces Diciendo que no me beses Dile a ese Que tu no puedes verme Porque eso se tu mereces Y conmigo que tu te creces Dile que tu eres mía Yo soy tuyo Que no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Medir la fuerza no es lo suyo Y se inventa lo destruyo Y esta hondo y el no vas a ver nada Ey 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 El chulo pa El chulo El chulo El kimi Que conmigo lo cuenten Y contigo tampoco para Rimi Ja 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 El jerry El jerry Andamos con más rabia que usted El jerry El jerry El jerry Dime lobera Y la mamá Ya no quiere amar Porque lo le pagaron muy mal Menos ya electrones Nada de millones Llega su negro quien la va a calentar Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Pa' que te lleve más barato, pa' que te lleve con el bate No te hagan las botas, no quieres vainilla, tú quieres chocolate Yo quiero que hay ver el guante, que el calladito se lo suate Dale mamacita, no te hagan las finas, si quieres que te mate El de no está que ronda a tita, tú quieres que te lleve o te saca una cita Tres mil mamacita, la vi en el TikTok y ahora estás cerquita Siempre que me llama contesto, la sabaduría lo dejamos pa'l reto No me exagero que eso no tolero, vente conmigo que tú tengas dueño Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Pa' que te lleve más barato, pa' que te lleve con el bate No te hagan las botas, no quieres vainilla, tú quieres chocolate Yo quiero que hay ver el guante, que el calladito se lo chante Dale mamacita, no te hagan las finas, si quieres que te mate Oye mami, mami, tú sabes que el tipo es todo pa' ti Él solo quiere un boom boom show, si pa' mí tú eres un macerati Ya no quiere amar, todos me pagaron muy mal Pero ella le pone, nada de millones Llega su negro, quien la va a calentar Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Tiene mucho tipo acá, pero conmigo se va Le gusta el negro, quiere que la cargue el negro Se lo vio Po-po-po-po-po-po-po-po Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Por eso, soy chocolatero Y eso tú lo sabes, yo soy el que puede Dale a flow No te hagas langosta, no quieres vainilla, tú quieres chocolate Yo quiero que hagas el guante, que el calladito se nos chante Dale mamacita, no te hagas la fina, si quieres que te mate Chamo BG, sonando de aquí pa' ya Oye Zeto, tú sabes que partido en esto N1